Bueno entren, esta es una pequeña parte del espacio, les contaba lo del M-19, este es el primer falso positivo documentado en Colombia. Y nosotros hicimos todo el trabajo de investigación. Estas son fotografías de lo que les contaba ahora de la operación de Vía Limpia en el 85. Los periódicos titulaban Siloe, un barrio de Beirú en Cali. Y aquí tenemos pedacitos para contarles la historia a nosotros, los mineros del carbón, la historia... La historia de la comunicación alternativa, radio y televisión comunitaria. El cuadro comparativo entre el estallido social y lo que pasó en la operación de Vía Limpia. La mayoría de los elementos están en Medellín, en el Museo de la Universidad de Antioquia. La mayoría de los artefactos están en el Museo de Medellín, en el Museo de Antioquia. Y en el Museo de Antioquia. Y en el Museo de Antioquia. Losoue los tied Network los pueblos que se están en la reunión de Vía Limpia. Gracias.